Quiero relatarles a través de esta columna, mi experiencia laboral como médico de una zona COVID en un hospital de primer nivel de Colombia, en una organización humanitaria internacional como Médicos Sin Fronteras, y mi situación actual de incertidumbre por la sospecha de haber cruzado con COVID-19. Mi contrato inició el 13 de abril, pactaba dos meses inicialmente, con la promesa de renovación posterior por parte de mi empleador. Sin embargo, solo arribé a terreno en la ciudad de Tumaco el día primero de mayo, por disposición de mi empleador. Acepté estas condiciones, pactadas con el objetivo de agregar experiencia a mi hoja de vida con una ONG humanitaria y debido a que llevaba más de 12 meses en busca de una oportunidad laboral con la organización, a pesar de que la duración inicial del contrato ofrecido no promueve la estabilidad ni el bienestar laboral de los trabajadores. El 21 de junio de 2020 completé 21 días de aislamiento obligatorio tras presentar síntomas respiratorios por sospecha de enfermedad por coronavirus. Como médico en la zona COVID del Hospital Divino Niño de San Andrés de Tumaco, lugar donde veía constantemente pacientes con síntomas respiratorios sospechosos y con diagnóstico confirmado de COVID-19. El 26 de junio se me notificó a las 4 pm sobre la terminación unilateral del contrato pactado con la organización, sin justa causa. Ese mismo día firmé los documentos pertinentes de la finalización del contrato. La prueba diagnóstica tipo PCRRT para SARS-CoV-2 se tomó el día 9 de junio a través de Isopadona Sofarigio en el Hospital Divino Niño de Tumaco. A la fecha han pasado 36 días y aún no he recibido el reporte del resultado de esta prueba y no hay nadie que responda por ella. No se ha descartado entonces el diagnóstico de COVID-19. La prueba que se insinuó por parte de la coordinación médica y la dependencia de recursos humanos de Médicos Sin Fronteras que yo estaba fingiendo los síntomas de la enfermedad para manipular una posible renovación del contrato. En comunicación previa le había expresado a la organización que una vez se aclarara mi estado de salud, sometía mi carta de renuncia a su consideración. De esa manera Médicos Sin Fronteras contribuye a precarizar el trabajo de trabajadoras y trabajadores sanitarios, situación que veo inconveniente toda vez que contradice los principios de la organización. Es contrario al deber ser de Médicos Sin Fronteras, contratar talento humano en salud con falsas promesas de beneficios extralegales, para después quitarlos sin ningún acuerdo. Contratar personal sanitario para atender una pandemia y una vez se convierte en sospechoso de la enfermedad por coronavirus, despedirlo sin justa causa, es una actitud totalmente reprochable para una organización como Médicos Sin Fronteras. Que luego de haberme contratado para la atención de la pandemia en la ciudad de Tumaco y haber cumplido mis funciones a cabalidad y que apenas llevando cuatro días de reintegro a las actividades laborales programadas virtualmente, a las que nunca falté mientras duró el aislamiento físico y estuve incapacitado, se haya tomado la decisión unilateral de dar por terminado el contrato sin justa causa, que de entrada ya ofrecía precarias condiciones de estabilidad laboral.